Con el registro de la nueva depresión tropical 13, las lluvias continuarán en la capital del estado. Sin embargo, la falta de atención a las alcantarillas en mal estado se ha convertido en el principal peligro para los transeúntes, sobre todo para las personas de la tercera edad y con discapacidades. Las zonas mayormente afectadas se registran en la zona sur de la ciudad, como la carretera 190 con dirección al Mercado de las Flores, la Colonia Reforma y la Central de Abastos, en donde, de acuerdo con denuncias anónimas, durante las lluvias al día llega a caer una persona por descuido y a falta de algún señalamiento. Las autoridades de los servicios de alcantarillado y agua potable de Oaxaca han reconocido el grave problema que atraviesa la capital del estado. Sin embargo, poco han hecho por reducir el número de alcantarillas en malas condiciones, ya que durante esta temporada de lluvias los números comienzan a incrementar, afectando no solamente a las personas, generando daños costosos, los cuales tienen que ser asumidos por los mismos afectados. Con imágenes de Azarel Guevara, para MVM Televisión, Rafael Ventura.